... ...hoy nos hemos acercado hasta la tienda del Espacio del Gourmet... ...en Santa Cruz de Tenerife, donde nuestros amigos... ...del Espacio del Gourmet nos ahorran viaje, tiempo y dinero... ...en vez de ir hasta Santoña, esperar el avión, el embarque... ...las colas, el jet lag, porque una hora, digan lo que digan, se nota... ...ellos hacen el favor y nos traen el producto directamente de Santoña... ...en vuelo business, cada latita con su cinturón... ...y lo podemos encontrar en Santa Cruz de Tenerife... ...muy cerquita del mercado de Nuestra Señora del África. Pues hemos dado una vuelta por la tienda del Espacio del Gourmet... ...y aquí estamos rodeados de grandes productos... ...productos de conserva Santa María... ...aquí tenemos un pequeño muestrario de todo lo que podemos encontrar... ...a la tienda del Gourmet, con lo que preparar... ...las recetas que hemos dado anteriormente... ...con la anchoa, con el boquerón, con el pastel de cabracho... ...la siguiente que vamos a hacer con los lomos de Bonito del Norte... ...en aceite de oliva... ...y tantos productos como nos apetezca para preparar otras recetas... ...pues nuestra receta de hoy la vamos a preparar... ...con lomos de Bonito del Norte... ...lomos de Bonito del Norte en aceite de oliva... ...aceite de calidad para un producto de calidad, un pescado de calidad... ...lomos limpios, desespinados, jugosos... ...y con la textura perfecta para nuestra receta... ...además la podemos encontrar en varios tamaños... ...desde lo más grandito, para las familias numerosas... ...o para gente con buen apetito... ...un tamaño medio o un tamaño chiquitito... ...para unas dos raciones más o menos de Bonito... ...contra más grande, mejor... ...contra más grande compremos el bote mejor... ...porque los lomos son más grandes... ...va a quedar más vistoso con el plato... ...y vamos a dar más calidad... ...ya tenemos todo preparado para la receta de hoy... ...hemos estado en el espacio del Gourmet... ...con nuestros amigos... ...donde hemos comprado los lomos de Bonito del Norte... ...de Conserva de San María... ...y de camino a San Sebastián 57... ...hemos parado en el mercado Nuestra Señora de África... ...hemos comprado la beterrada, el tomate... ...y todos los productos que nos van a hacer falta... ...para la receta de hoy... ...una receta fresca, rica y con un producto de calidad... ...como son las conservas de San María... ...hoy vamos a preparar una receta muy especial... ...vamos a utilizar los lomos del Bonito del Norte... ...Bonito del Cantábrico... ...de Conserva de San María en aceite de oliva... ...vamos a utilizarlo con una beterrada asada... ...emulsionada con un aceite de arbequina... ...como siempre... ...y un poquito de vinagre macho... ...va a llevar un mozzarella... ...que ahora os explicaré cómo lo hacemos... ...de queso de Wimar... ...vamos a ponerle un poquito de cebolleta... ...unos aritos... ...y aceite por encima... ...y una reducción del mismo vinagre macho... ...vamos a comenzar con los ingredientes... ...para preparar nuestra crema de beterrada... ...de remolacha asada... ...lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita... ...cogemos la remolacha... ...la echamos sal, aceite... ...la envolvemos en papel albal... ...lo metemos en el horno a 160 grados más o menos... ...y estará unos 30-40 minutos asando... ...depende del tamaño de nuestra beterrada... ...la pinchamos y cuando veamos que ya está tierna... ...ya está lista... ...la sacamos del horno... ...abrimos el papel con cuidado de no quemarnos... ...y pelamos la beterrada cuando enfríe... ...después en un vaso mezclador la troceamos... ...la trituramos... ...y la vamos añadiendo aceite... ...y un poquito de vinagre macho... ...lo ponemos a nuestro gusto... ...una gotita de sal... ...para que nos quede una crema bien emulsionada... ...como si estuvieras haciendo una mayonesa... ...añadiendo el aceite poco a poco... ...después la colamos... ...la colamos bien por un colador bien fino... ...para que nos quede una crema fina... ...y muy suavita... ...que no queremos estar asando... ...no queremos asar con la Thermomix mucho tiempo... ...lo que podemos hacer es... ...para no tener que asarla... ...podemos comprar estos paquetitos... ...que venden en los supermercados... ...que ya venden la remolacha cocida... ...hacemos lo mismo... ...hacemos el paquete de la remolacha cocida... ...la ponemos en nuestro vaso mezclador... ...aprovecharemos el agua... ...porque además nos va a facilitar... ...que triture la remolacha bien... ...y lo mismo... ...añademos el aceite... ...el vinagre macho a la sal... ...lo colamos y ya está lista... ...y nos hemos ahorrado un paso de... ...de 40 a 50 minutos... ...bien... ...y aquí tendríamos el resultado final... ...la magia de la tele... ...hacemos así... ...y sale la beterrada ya emulsionada... ...ven que queda una cremita... ...queda una textura rica... ...y un sabor muy bueno... ...ya lo ponemos a nuestro gusto... ...de vinagre y de sal... ...luego vamos a utilizar también... ...para el plato... ...un queso de Weimar... ...en este caso... ...un queso fresco de cabra... ...nosotros en el restaurante... ...para darle un toquito un poquito más... ...más especial... ...más... ...pues diferente... ...lo que hacemos es una mozzarella... ...una falsa mozzarella... ...con... ...con el queso de... ...de Weimar... ...ahora vamos a explicar cómo se hace... ...ven... ...qué forma tan bonita tiene... ...de forma redondita... ...de mozzarella... ...es que no nos queremos complicar en casa... ...no hay ningún problema... ...lo que hacemos es... ...hacer una miga... ...hacemos unas miguitas de... ...de queso de... ...de queso de cabra... ...nos va a quedar así... ...nos va a quedar perfecto también... ...ahora vamos a explicar cómo hacemos la mozzarella... ...de queso fresco de... ...de cabra... ...en este caso hemos utilizado un queso... ...de Weimar tierno... ...lo que hemos hecho es... ...coger el queso... ...triturarlo... ...hacerle una pasta... ...y añadirle leche... ...vamos añadir... ...en este caso hemos añadido leche de vaca... ...que nos gusta el sabor de la cabra... ...y nos gusta que sea más fuerte... ...usamos también leche de cabra... ...que hoy en día la encontramos en... ...en el supermercado... ...en la zona de refrigerados... ...y añadimos un poquito... ...más o menos viene a ser... ...la misma cantidad de leche... ...que de queso... ...eso al final... ...ya vamos a ver nosotros... ...la textura que nos queda... ...yo recomiendo siempre hacerlo al momento... ...triturar, dejarlo un poquito... ...pero hacerlo a temperatura ambiente... ...porque en cuanto enfría... ...se nos va a quedar más duro... ...y va a ser más complicado... ...aquí tenemos ya la mezcla hecha... ...y lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita... ...vamos a meterlo en una base de alginato... ...una mezcla de alginato con agua... ...eso también en algún supermercado especializado... ...lo podemos encontrar en la zona de... ...de cosas de gourmet... ...donde están las gelatinas... ...porque ahora mismo con lo de Top Chef... ...estas cosas ya las encontramos... ...en cualquier supermercado... ...o cualquier gran superficie especializada... ...utilizaremos por esto una cuchara semisférica... ...media esfera... ...que esto también... ...son las típicas cucharas medidoras... ...que salen en todos los programas de cocina americanos... ...que echan cucharadas... ...pues es lo mismo... ...esta cucharita... ...es la que vamos a utilizar para hacer esférico... ...para que nos quede la forma de la mozzarella redonda... ...vamos a coger cantidad suficiente... ...ahí que sea generoso... ...vamos a sumergirla... ...a darle dos golpitos... ...para que caiga toda la mozzarella... ...y cortaremos... ...así... ...vamos a cubrirlo bien... ...que cubra bien... ...con la solución de alginato y de agua... ...yo recomiendo siempre hacer medio litrito... ...un litro... ...ahí lo tenemos... ...no se nos estropea... ...y así el esférico va a quedar mejor... ...y vamos a hacer receta de Top Chef... ...vamos a dejar el esférico aquí... ...unos 40 segundos... ...60... ...vamos a dejarle un poquito... ...para que endurezca... ...el alginato lo que hace es... ...que en contacto con el calcio... ...endurece... ...forma una película muy fina... ...hace como una gelatina... ...y lo que estamos haciendo ahora es que vaya endureciendo toda la parte exterior de... ...del esférico... ...de la mozzarella... ...y nos va a quedar fantástica... ...ya pasó el tiempo... ...ahora vamos a sacar con esta cuchara con cuidado... ...¿veis como queda? ...que ya no se va a ningún lado, ya no se rompe... ...lo vamos a poner en agua... ...para limpiar el exceso de... ...de alginato que pudiera tener... ...y luego lo vamos a conservar... ...en una salmuera... ...un agua con sal... ...agua fría con sal... ...y en esa salmuera lo vamos a conservar... ...nuestro esférico... ...y ya lo tenemos listo... ...un toquito de Top Chef... ...para un gran plato... ...pues ya tenemos todo listo para el emplatado... ...ya tenemos todo listo para... ...para colocar todas las cositas en nuestro plato... ...hemos sacado del bote de los lomos de... ...de conserva sana maría... ...de los lomos de bonito del... ...del norte... ...ves que tamaño... ...que pinta espectacular que tiene... ...con el aceite de oliva... ...con la calidad de los lomos que salen enteritos... ...este color y el sabor... ...que eso no lo puedo enseñar... ...eso lo tenéis que probar vosotros... ...e ir a la tienda del espacio del gourmet... ...comprarlo y disfrutarlo en casa... ...tenemos el lomo de bonito... ...tenemos nuestra beterrada asada... ...emulsionada con el aceite... ...y el vinagre macho como he explicado antes... ...tenemos el queso de Guimar... ...el queso de Guimar de una forma muy especial... ...haciendo una falsa mozzarella... ...una burrata... ...con queso fresco de cabra... ...tenemos la reducción de módena... ...nuestro aceite de arbequina... ...que no puede faltar en ninguno de nuestros platos... ...unos aritos que hemos hecho con cebolleta... ...muy sencillito la cebolleta... ...le hacemos unos aritos... ...y lo soltamos... ...veis que no tiene más complicación... ...que cortarlo con el cuchillito bien... ...y ya vamos a emplatar... ...vamos a empezar colocando el tomate... ...hemos cogido el tomate... ...tomate ganario, un tomate madurito... ...y lo hemos pelado... ...y el resultado que tenemos está aquí... ...un tomate pelado... ...muy sencillito... ...con un pelador en casa... ...lo podemos hacer... ...lo que vamos a hacer es colocarlo en el plato... ...lo hemos cortado en unos gajos... ...contar que sea un trozo que podamos comer... ...que no sea ni grande ni pequeño... ...que no tengamos que estar ahí... ...con el cuchillo peleando con el tomate... ...vamos a colocar los trojitos de tomate... ...para este plato vamos a colocar tres trocitos... ...con tres trocitos nos van a valer... ...podemos colocar cuatro, cinco... ...al final vamos a poner raciones por persona... ...al final cuando hacemos una cena... ...una cena un poco especial... ...y sacamos todo emplatado... ...en vez de una ensalada al centro... ...vamos a quedar como grande chef... ...cogemos el lomo de bonito... ...vamos a colocarlo vinadito... ...si hace falta le damos un corte a la base... ...pero la verdad que vienen... ...vienen muy bien... ...para estas cosas porque viene la base... ...muy recta... ...vamos a colocarlo por aquí... ...así... ...vamos a colocar para este plato el lomito... ...pero la verdad que va a tener que colocar la bandeja entera... ...lo dejamos por aquí... ...vamos a utilizar nuestra... ...beterrada... ...nuestra beterrada asada y cremosa... ...ya veis que textura tiene... ...y el olor... ...fantástico que tiene... ...vamos a ayudaros con una cucharita... ...vamos a colocarlo así... ...fijaros que bonito queda... ...la textura cremosa y como nos aguanta la forma... ...en el plato... ...ahora llegamos con la mozzarella... ...con otra mozzarella de queso de... ...de cabra fresco... ...con un papel vamos a secar un poquito para que no nos vaya... ...ese exceso de agua al plato y nos quede luego un poquito feo... ...vamos a colocarla por aquí... ...junto a la beterrada... ...fijaros que plato tan bonito queda... ...mezclamos el queso con la beterrada... ...con el tomate y sobre todo con el protagonista de plato... ...con los lomos del bonito... ...vamos a bañarlo con aceite... ...generosos como siempre... ...con el aceite... ...por todo nuestro plato... ...vamos a darle un toquito... ...de la cebolla... ...colocadita por encima... ...como más nos guste... ...la verdad es que para mí... ...como mejor quedan las cosas a la hora de colocarlas en un plato... ...es con un desorden ordenado... ...que no sea lineal... ...que sea un poquito ahí medio anárquico... ...pero con un poquito de sentido... ...así... ...es que a mí me encanta la cebolla... ...y ahora vamos a pintar el plato con una reducción... ...en este caso lo hemos hecho con... ...con el vinagre... ...con el vinagre macho... ...lo podemos hacer con vinagre de Módena... ...con cualquier vinagre que nos apetezca... ...no deja de ser un caramelo... ...vinagre... ...azúcar... ...lo ponemos al fuego con cuidado que no se nos queme... ...y al final en vez de un vinagre... ...en vez de una reducción hacemos un caramelo... ...pintamos un poquito el plato... ...ponemos una gota por aquí... ...otra gotita por aquí... ...es el toquito de vinagre que le vamos a dar a nuestro plato... ...para que sea una ensalada... ...y a la hora de comerlo lo que vamos a hacer... ...es ir cogiendo... ...cogemos el aceite, el vinagre... ...un poquito de sal que echaremos ahora... ...bueno, le echamos un poquito de sal por encima... ...sal en escama... ...le vamos a echar un poquito de sal... ...a todo, al tomate, al conjunto del plato... ...que nos va a quedar... ...muy rico... ...va a dar ese toquito crujiente... ...y... ...y saladito... ...ya... ...vamos a darle nuestro toque de verde con unos... ...con unos brotes... ...hoy vamos a utilizar un brote... ...de guisante... ...fijaros... ...la plantita de guisante... ...qué rica es... ...además hasta a la hora de comerla... ...sabe igual igual... ...que un guisante... ...un guisante tierno... ...ese saborcito dulce que tiene... ...y la textura crujientita que nos va a dar al plato... ...unos brotitos de berro... ...como siempre vamos a dar ese color... ...verde... ...ese color de... ...sano... ...como es este plato... ...con el bonito... ...con la... ...con la beterrada... ...con los brotes... ...con el queso... ...más sano no se puede ser... ...más sano y rico... ...que no es sólo sano... ...así... ...pues ya tenemos nuestro plato listo... ...nuestro lomo de bonito del Cantábrico... ...de Consuela Santa María... ...recordad que la podéis encontrar... ...en el Espacio del Gourmet... ...muy cerquita del mercado... ...de Nuestra Señora de África... ...y de San Sebastián 57... ...estamos todos... ...en línea... ...con el tomate canario... ...peladito maduro... ...nuestra beterrada asada... ...el queso de Wimar... ...que ya hemos explicado... ...esa forma de mozzarella... ...que le hemos dado... ...aceite... ...y nada más... ...a disfrutar de un plato sano... ...rico... ...y de una gran calidad... ...porque las cosas buenas... ...hay que compartirlas... ...comparte esta y otras recetas... ...y dale a me gusta... ...compartela con tus amigos... ...y disfrutar todos... ...de Consuela Santa María... ...y de las recetas de San Sebastián 57... ...pasta... ...pescado de calidad... ...una conserva... ...y una forma diferente... ...de comer... ...el pastel de cabracho... ...que siempre le hemos comido frío... ...ya lo tenemos emplatado... ...ahora lo vamos a decorar... ...vamos a dar un toquito verde... ...como siempre... ...vamos a utilizar nuestros brotes... ...nuestro brote de confianza... ...vamos a colocar...